...ciudad de La Habana, en donde al ingresar Muzi al boliche ya había sido interceptado por uno de los denunciados quien le colocó el codo en la parte toráctica diciéndole a la salida posliga. Una vez que durante... dentro del boliche no sucede ningún otro episodio, ni cruces de palabras, ni hechos de violencia. Al salir del boliche lo vuelven a interceptar, son separados por un patóvica, es así que Muzi sube a su camioneta pidiéndole a un amigo que él maneje el vehículo y cuando estaban saliendo del estacionamiento del boliche a subir a la zona de la autopista, sienten un ladrillado. Por lo cual Muzi desciende del vehículo, descienden los otros tres ocupantes, amigos de él que lo acompañaban y es ahí cuando uno de los denunciados empieza a acercarse, acompañado más o menos de entre ocho o diez personas. Él no puede identificar, pero calcula que ese era el número. No puede precisar el número de personas, pero eran bajas. Uno de los amigos de él intenta evitar, está agredido por un golpe de puño en el maxilar, por lo tanto este amigo también se aparta del lugar y es ahí donde lo empiezan a sostener de atrás para que los dos denunciados puedan golpear. En donde unos participan, no es cierto, sosteniendo a la víctima para posibilitar que los otros puedan tener una agresión limpia respecto de la víctima, hasta que le hacen una técnica, uno de los denunciados hace una técnica de expulsión, le llaman Mata León, y es en esa oportunidad que llega una persona, de los que hay pocos, porque desgraciadamente estamos ante una sociedad que no muchos se quieren meter, no muchos quieren participar, están de espectadores, a veces hasta incentivan este tipo de agresiones, y es el que logra que lo suelte el denunciado para que pueda, me dice, no podía, ya no podía respirar, me dice, me faltaba el aire. Bueno, ahí los dos denunciados se suben a un remín y Muzi con sus amigos se retiran para el día domingo, o sea, ayer, durante el transcurso del día, y realizáramos la denuncia en la comisaría correspondiente. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no?, el audio justamente de la abogada, este joven estudiante de abogacía, y pasa como que es ya común, ¿no? Se está hablando también, Diego, de la ley Fernando, ¿no?, que tiene que ver con prohibir, o sea, sacar esta ley para prohibir justamente la mano del rugbyer, o sea, que sea penal, sea penado en caso de que un rugbyer golpee a otra persona, teniendo en cuenta de que el rugby tienes que ser muy robusto, tienes que tener muchas fuerzas y demás, ¿no? Lo terrible es este ejercicio de violencia, ¿no?, que aprovechado por el físico, ¿no?, o que les da autoridad o de pegarle a otro, ¿no? Bien, estábamos escuchando a la abogada, la doctora Carol Pamela Gadán, audio de TN, la abogada del damnificado, Karina, es impresionante las imágenes, siempre hay alguien que... Ella dice, estamos en una sociedad donde muy pocos nos... es verdad. No se meten. Yo me pongo en el lugar de quien estoy viendo eso y es complicado, Karina. Bueno, nosotros quizás, los más grandes, digo, pero los chicos no se quieren meter porque tienen miedo. Tienen miedo, es como que se armó ahí el lío y es como que... Porque se puede ver también en el crimen de Fernando, Diego, que es lo que se está hablando en todos los medios. Lo que desató todo esto. Lo que desató todo esto. Se ve que hay gente que está mirando, que están viendo, que están golpeando a una persona y que no hacen nada. Estaban parados como espectadores. De hecho, hay alguien que estaba filmando, por eso se filtró justamente los videos, ¿no? Bueno, ahí está. Nos vamos con el audio entonces del video. Yo me voy para las redes. Es impresionante las imágenes. Siempre hay alguien que filma, Karina, también, ¿eh? Por eso es lo que decía recién. Siempre hay alguien que está filmando, que se filtra esto y que se pueden ver... Yo no sé si está bien o está mal, pero digo, me parece que ayuda mucho el material fílmico a identificar... No, no, por supuesto. Hoy sí. Porque hay gente que dice, ¿y por qué filmas? Hay gente que también ha cuestionado a la gente que filma. Y bueno, Karina, a la hora de recoger... Claro, por ahí no te metes y, digamos, esto sirve como prueba. Aportas la prueba para que puedan ser justamente detenidos, ¿no? La verdad que es impresionante lo que se puede ver y en este caso el chico también y lo que se puede ver la imagen del video cuando habla la abogada. Tremendo, ¿no? Como lo han dejado a este joven también, ¿eh? ¿D Very 같은데 lo han dejado a este juicio. La verdad que es impresionante lo que se puede ver... Es como lo que se tiene en este video cuando la習aba manifestó... Parece que solo tengo que ver...